Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así te viene la tierra. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Amén. Líbranos del mal y conférmanos en tu temor con toda obra buena.